La Mazonría La Mazonría Mientras que el verano siembra rumores de cigarros Porque encima de los tesos nervios de metal sonaban El soleje pensativa sobre una tierra y un rosa Muerte y deseo De libre y cautiva Fío su blanco pueblo Muerte y deseo Muerte y deseo Muerte y deseo Muerte y deseo Y salieron del café Será pa' aquí en la calle Un torero de cartel Muerte y deseo Muerte y deseo Muerte y deseo